Bueno, vamos a cambiar de tema. Recién a él lo invitamos un café, así que los invitamos a ustedes a que si no están almorzando también se tomen un café y se queden un ratito acá, hoy en la televisión pública, que vale la pena. Gabriela, te escuchamos. Busqué, busqué, trataba de encontrar la palabra adecuada, las palabras adecuadas para presentarlo, pero dije con cualquiera me voy a quedar corta, así que Jaime Ross, bienvenido. Un placer tenerte aquí. Un placer para mí. Una semana... Gracias, gracias por invitarme. Una semana que te tuvo, la gente está, todo el mundo diciendo, hizo aquello, hizo y es así. Hizo un concierto tremendo el martes en el Gran Rex, absolutamente lleno de gente y lleno de toda tu vida, tus cuatro décadas de música eligiendo por allí. ¿Cómo fue armar ese seleccionado? Y fue un lío. Lo que sucede es que cuando uno arma un espectáculo, arranca, digamos, con una brújula, con un criterio central, para luego ir contemplando distintos aspectos de él. Quería abrir al máximo un abanico estilístico que fuera desde lo más acústico hasta lo electrónico, desde el candombe hasta su otra punta que es la murga, en el medio el tango, la milonga, el milongón, las fusiones con ritmos latinoamericanos, con el jazz, con el rock. Bueno, empezó a sonar la música. Entonces, ¿por qué esto? Porque el show se llama Tres Millones, como la película que hice en el Mundial de Sudáfrica. Tres Millones es una especie de sinónimo de Uruguay. Somos tres millones desde que nací, no me canso de decirlo. Y para el resto del mundo, tres millones es una cifra para nosotros, es casi como, bueno, un sinónimo de nuestra tierra. Entonces, tenía ganas de hacer una continuación de la película, pero no en forma lineal futbolística. Esta es una película sobre el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Entonces, pero sí sobre la esencia de esos tres millones. Y, bueno, no es lineal, es como otra pieza que juntas conviven. Y necesitaba canciones. Canciones donde pudiera desplegar estos estilos. Y recurría a cuatro décadas de discos que he hecho. Es un concierto mío, entonces recurría a mis propias canciones. Es uno de los autores más prolíficos del Uruguay. Tenía, digamos, un par de canciones para elegir. Había canciones. Porque aparte tengo unos cuantos años encima y unos cuantos discos. Entonces, bueno, por otro lado hay que contemplar que hay mucha gente que quiere escuchar determinadas canciones. Y por otro lado quería hacer canciones que no hacía sea mucho y que me gustan a mí y tenía ganas de hacerlas. Y el público de Buenos Aires es un poco pedigüeño, ¿no? No, es un público excelente. Y sí, pero piden lo que les gusta. Y en un momento dije, bueno, va a haber que ponerle seis millones al show. ¿Sí? Sí, porque me pedían 20 canciones que no estaban en las 30, que sí. Y rescataste muchas que hacía tiempo que no tocaban. Sí, sí, hay como cinco o seis que no hacía 25 años. ¿Y por qué no? Pero no porque no me gustaran, sino porque no les había llegado su momento para hacerlas en vivo. Porque no tenía los músicos con las cuales interpretarlas. Hay un milongón que se llama Y es así, que lo hacemos con tres guitarras y un contrabajo acústico. Bueno, esas dos guitarras acústicas yo no las tenía. Entonces tenía la canción ahí, pero no la podía interpretar como yo quería. Entonces no la hacía. Le llegó el momento y bueno, fue uno de los puntos altos. Me di cuenta al tocarla por el aplauso de la noche, el milongón y es así. Entonces también cosas que para uno son un poco obvias como una canción. Te pongo un ejemplo, Amándote. Amándote es un éxito que fue muy divulgado, interpretado por otros artistas. Y que la conoce mucha gente. Entonces, bueno, yo la he interpretado en infinidad de ocasiones. Pero yo voy siempre a mi show. Pero hay gente que ve el show una vez cada 10 años o una vez en su vida. Entonces quiere escuchar Amándote. Entonces el rol del músico pasa de ser no solamente un músico que interpreta un espectáculo, sino un anfitrión. Alguien que organiza una fiesta en su casa y recibe invitados. Entonces, bueno, quieren escuchar Amándote. Pues bien, vamos a hacer Amándote. Ahora, en el momento de hacer un repertorio, si uno tiene muchos temas populares, hace únicamente los temas populares, es que aquel especialista que quiere escuchar aquella canción, aquella otra, y dice, che, siempre tocas lo mismo. Entonces, es difícil que todo el mundo quede contento. Y es difícil que yo quede contento, porque yo también quiero tocar lo que quiero. Bueno, lo que tenés que hacer es venir más seguido. Sí, devolvimos más seguido y siempre con espectáculos nuevos. 30 canciones que pasen las que siguen, 30 más. Bueno, en este espectáculo hicimos 30 temas. El público argentino, no en vano de Police, Madonna, hicieron sus DVDs aquí en Argentina, pudiendo hacerlo en cualquier lugar del mundo. Pero es conocido internacionalmente que es un gran público, muy entusiasta, muy, digamos, muy jugado con la música que prefiere. Y bueno, lo que sentí en el Rex este martes fue una mística, que en cierta manera era nuestro primer concierto, nuestro estreno. Y había pequeños desajustes, pero era tal el cariño que recibíamos y lo que se estaba viviendo a nivel de vibración en la sala, que pasaron. Y la celebración tiene que ver también con esta aventura magnífica con Yamandú, este 3 millones, que hace muy poquito que se estrenó aquí en nuestro país y que nos permite aventurarnos por más de dos horas en la pasión del fútbol, la pasión también por el cine, ¿por qué no? El acercamiento al cine. Tu hijo trabaja con publicidad, ¿no? También es el mundo audiovisual, es su mundo. Y la aventura de estar ahí con esos padres e hijos, ¿no? Y la gente que está alrededor, la pasión por el fútbol es algo presente en tu vida musical de siempre, ¿no? Siempre. Y en tu vida también. Siempre, siempre. Pero ir a meterse ahí, casi de rebote ir a Sudáfrica, ya no era el primer mundial, ¿habías estado en Corea? Yo había estado con la selección en Japón-Corea, Corea-Japón, y tenía pensado hacer un viaje con mi hijo, en un mano a mano, él vive en Holanda, yo en Uruguay, y entonces nos vemos poco, pero intensamente. Todos los años hacemos un viaje, o él viene, o vengo yo, a Navidad viene él, después en el invierno de 2013 voy yo a un mes a Ámsterdam. Pero esta vez dijimos, sin familia, sin novias, nosotros mano a mano, un mes, vos y yo. Listo para que lo persigan las mujeres. Exactamente. Bueno, en el caso de él fue fatal, en la película... Se ve. Se ve, es muy buen mozo llamando, hay que decírselo. Yo invito a toda la gente, si no la ha visto, que se acerque a 3 millones, es apasionante, no importa si te gusta el fútbol o no. No, es que increíblemente, aunque lo parezca, no es una película de fútbol. No, totalmente. Bueno, el fútbol es su columna vertebral, pero va mucho más allá. Y aprovecho para decir, porque hay mucha gente que me dice, ¿y el DVD? ¿Cuándo lo vi el DVD? ¿Cuándo sale? El DVD sale en Argentina a mediados de julio. O sea, en todo el territorio nacional, los que no la vieron porque se exhibió solo en Buenos Aires. Sí. Entonces, bueno, sale 3 millones en DVD, va a tener distribución nacional. Perfecto. No quiero desaprovecharte, estamos obviamente con ritmos de noticiero y las noticias en esta semana tuvieron que ver con el Uruguay, con esta innovadora, este innovador impulso de Pepe Mujica de que el Estado controle la distribución de marihuana. Marihuana libre desde Uruguay. ¿Qué pensás al respecto? Y es algo por lo cual, no digo que vengo luchando puesto que no me dediqué a luchar por ese tema en particular, pero es algo que vengo diciendo y proclamando a los cuatro vientos que considero que, ojo, estoy hablando de la marihuana a la cual se la mete en la misma bolsa que otras drogas y no es lo mismo. Y aquello de droga blanda, droga dura, bueno, yo creo que el alcohol es una droga dura, por ejemplo, y cuando se la quiso prohibir en Estados Unidos, la famosa ley seca, pasó lo que pasó. Bueno, estoy a favor de la despenalización de la marihuana y estoy muy contento con que nuestro moderno presidente Pepe Mujica haya hecho algo al respecto, puesto que toda la gente que conozco en algún momento o ha fumado o fuma marihuana, el 99% de ellos no son adictos. Uno puede decir, bueno, pero cualquier modificador de conducta hace mal, el alcohol hace mal, pero la marihuana hace mal, entonces, bueno, bueno, pero perdón, cuando algo se convierte en un uso por parte de una sociedad en forma constante, es un estilo de jurisprudencia tipo anglosajona, digamos, cuando todo el mundo hace, cuando, digamos, cuando una sociedad completa hace determinada cosa, carece de sentido condenarla. Por otra parte, considero que la marihuana no le hace mal al corazón, no le hace mal al hígado, le hace muy poco daño al cerebro de la gente, a menos que se abuse, pero si se abusa del café, uno le hace mal, si se abusa del tabaco, uno se muere de cáncer. Entonces, bueno, es un tema que da para una discusión larguísima. Yo estoy a favor y de la misma manera que digo también a los cuatro vientos que estoy absolutamente en contra de la legalización de cualquier otra droga que realmente le hace muchísimo daño a la gente, todas las demás. Lo que nosotros abusamos mucho es de sus canciones porque nos hacen tan felices. Estamos muy contentos de que hayas pasado por aquí por el noticiero. Gracias, Jaime. Muchas gracias a ustedes por invitarme y lamento haber tratado este tema tan así al vuelo porque yo sé que es polémico y que da parada, ¿no? Pero bueno, dije más o menos un poco lo que opino. Está muy bien. Jaime Ross, en la Televisión Pública, un placer tenerte. Para mí.